Continuamos con Entrevistas con María Beatriz. Muchacha, que también fue reina de belleza, porque además Arelys es una mujer tan hermosa, que no dudamos eso, y usted fue reina de belleza, pero eso a su papá no le gustó mucho. Pues mira, es que la juventud puede con todo. Yo vivía en un corregimiento de Notibara, en un corregimiento de Frontino que se llama Notibara, tenía yo 17 años, y bueno, pues la gente me admiraba mucho y yo cuando eso, yo trabajaba en muchos oficios humildes, pero resulta que el comité de las fiestas dijo, no, te queremos a ti como candidata, y me meto yo en ese elefante blanco de ser candidata, Dios mío, y como que yo no sabía, el primer día me tocaba una carroza, solamente cuando eso era más escandalizado, con un vestido de baño, pero aquí como un taparrabo, porque me vestían, era lo que representaba el oro, las riquezas de la región. Como un disfraz, pero era un vestido de baño. Solamente un vestido de baño con taparrabo, dorado, y todo el cuerpo iba dorado, dorado, como que me suba la carroza, y bueno, yo sonriendo, y mi papá le daba con el machete al carro, ahí a la llanta, que se baje de ahí, y yo, papá, y yo apenas corría, y yo le decía, me va a matar, le decía yo a la presidenta de mi... Del comité. Del comité, decía yo, mi papá me está armando un escándalo, y mi papá con el machete le daba al carro, hija, baja ese día, y qué hace ahí en pelota, y yo le dije, no, papá, no, es que eso, y yo sonreía a la gente, pero eso fue una anécdota, los del comité tuvieron que ir a convencerlo, mire, don Alonso, es que ella es candidata, ella está representando las riquezas de la región, tranquila, mira que está muy estéticamente bien, o sea, yo estaba toda cubierta de polvo dorado, y el taparrabos era de pura piedra, de lo que hacen los indígenas, muy bonito, pero mi papá no aceptaba eso, fue terrible, y yo duró enojado conmigo como unos 15, 20 días, y yo, ay, yo le pedí perdón, y todo, pero le digo que donde me logre bajar de ese carro, me da una muerda. Me da una muerda. Pero bueno, usted hablaba, por supuesto, de su papá, que también fue una persona tan importante en su vida, lógicamente, pero porque cantaba con él, conoció toda esa música a través de su papá, toda esa música popular, toda esa huasca que le gustaba y que usted cantaba desde niña, ¿no? Mira, mi padre fue analfabeta, mi padre no se sabía afirmar, mi padre no tuvo un día de escuela, pero es la persona hasta el instante más sabia, más prudente y más amorosa que yo he conocido en mi vida. Nos enseñó mucho a valorarnos y enseñó a mis hermanos a que la mujer no se tocaba con el pétalo de una rosa. Y recuerdo que cantábamos muchas huascas porque mi padre, su sueño cuando joven fue ser artista, pero eran alfabetas y eran muy pobres y no tenían forma. Entonces, cuando yo pequeña, de dos años, ellos me contaban que yo me quedaba dormida al lado de una radiola, que todos mis hermanitos jugaban y yo dormida al lado de la radiola escuchando la música. Mi padre dijo, ¿será que a mi niña también le va a gustar la música? Me cogían de ahí dormidita. Cuando ya tenía cinco años, mi padre me preguntaba que qué iba a hacer en la vida. Yo le decía, papá, cantora. Hija, ¿cómo que cantora? No, tú tienes que ser profesora, tienes que ser otra cosa. No, papá, solo sé que voy a ser cantora. Pero es que a usted todas las cosas le pasaron así. Todo circunstancial. Porque todo se le fue aislando. Mire que, por ejemplo, escuchaba usted esa música, escuchaba El Charrito Negro que usted contaba cuando estaba vendiendo los cassettes, pero también tenía un ídolo que era, por supuesto, el rey, que era Darío Gómez. Y pensar que usted llegó a trabajar con Darío Gómez y a grabar El Rey, La Reina y El Rey. Imagínate, yo cuando estaba en Sabana Larga, yo cantaba mucho una canción de él que dice Porque saliste alegre y volviste llorando, parece que otro amor de nada te ha servido. Que se llama Se Tejaron los Humos. Y cómo te parece que yo cantaba las canciones de él en todo lado y lo admiraba mucho. Y tengo muchas anécdotas hasta llegar a él. Y un día cualquiera, éramos jurados en un evento los dos, yo le dije, maestro, hay una canción que yo amo suya, que yo cantaba. Y me decía, ¿por qué no la grabas? La grabé en el año 2011, tiene como 5 millones de reproducciones en YouTube. Pero ahorita me acaba de pedir él que quiere escuchar 12 canciones de él en mi voz. Me lo pidió en un programa en vivo y me dijo, no, es que a mí me encanta como ella interpreta mi voz. Porque yo era como esa versión de Darío Gómez Mujer y trataba de imitarle, trato de imitarle sus curvitas en la música. Y grabaré 12 canciones en homenaje a él. Y nunca en la vida me imaginé, cuando yo vendía uñuelos, cuando yo trabajaba vendiendo tamales en las calles de Sabana Larga, que algún día iba a grabar con el rey del despecho, el documental La Reina y el Rey, la canción La Reina y el Rey. Tantas cosas lindas que he vivido. Tuvimos una gira en todo el país, celebrando sus 40 años, he tenido mano a mano con él, me he presentado en muchas partes y somos grandes amigos. Mira, tengo una anécdota que nunca he contado en una parte. Yo tenía 14 años, mi madre se viene, cuando muere mi abuela, se enferma y me trae a Medellín, en el barrio La Floresta. Mi madre se fue a la clínica ya porque eran los últimos días de mi abuela. Estaban esperando que muriera y ella me deja en ese barrio y me pasa algo tan insólito que he recordado toda la vida. Me siento en la cerita de mi tía a mirar a Medellín sin saber nada de Medellín ni nada. Y pasa una señora, nunca entendí quién era la señora, ni qué hacía, ni por qué, ni nada. Y me dijo, niña, ¿usted qué hace? Yo le dije, no, nada. Yo vivo en un pueblo, vine acá a visitar a mi abuela que está enferma. Yo no sé quién vaya a ser usted, me dijo. Pero la veo en multitudes. Yo no sé quién vaya a ser usted. Pero la veo viajando por todo el mundo y la veo entre miles de personas. Yo quisiera saber qué hace. Yo le dije, no, nada. Yo vivo en Sabana Larga y vine aquí a donde mi tía porque mi abuela está muriendo. Porque tenía temor de quién era esa señora, yo no le hablé nada. Y me dijo, y trataré de recordar su rostro, porque será muy famoso su rostro. Y me quedó recalcado lo que la señora me decía cada que yo me subía a un escenario, cada que luchaba por un sueño, cada que me decían que no. Yo decía, pero es que a mí ya me vieron arriba entre las multitudes. Entonces, ¿por qué desfallecer si a mí ya me vieron allá? Y, bueno, de todas las canciones que Arely, por supuesto, ha hecho grandes éxitos para sus seguidores, ¿cuál es esa que siempre le piden a Arely? Yo sé que eso siempre se la preguntan, pero se nos acaba el tiempo. ¿Qué le podemos cantar a nuestros televidentes para complacerla? Hay una canción que me cambió la vida y tengo que ser sincera con eso. Hay una canción que yo venía muy a media caña, luchándola, duro, pero llega Señor Prohibido a mi vida, grabo Señor Prohibido, y desde el primero de abril del año 2008 que se lanzó Señor Prohibido hasta la fecha, no he parado de trabajar en mi música, le di una mejor vida a mis viejos, a mi viejo que ya se me fue, pero veo por mi madre, le he podido ayudar a mis hermanos, le he podido ayudarle a mi familia, y en nombre de mis hijos y toda mi agrupación y mi equipo de trabajo le doy gracias a los medios de comunicación, gracias eternamente a todos los empresarios y alcaldes, porque bueno, gracias a esta canción me cambió la vida. ¿Y cómo dice Señor Prohibido? Dice, no sé qué tiene Señor que me enloquece, no sé qué tiene que al verlo me estremece, cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo, cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo. Señor Prohibido, por supuesto uno de los grandes éxitos de Arelis, Arelis no solamente canta lo que compone, canta también de otros autores, pero además usted le da sus canciones a grandes artistas que han cantado, por supuesto también sus canciones, pero hay una que siento yo que es como si se la hubiera dedicado usted a sí misma, que es Flores en Vida. Flores en Vida. ¿Cierto? Flores en Vida me ha dado muy duro, ¿sabes? Flores en Vida la he llorado en escenario. ¿Y cómo dice Flores en Vida? Dice, dice, ¿por qué dices que te mueres por mí si nunca lo demuestras y nunca me valoras? El amor es una entrega total donde se brinda amor y el alma toda. Para que lloras sobre mi cajón cuando ya me muera, llevando flores delante de la gente, las flores que ahora en Vida mi cumpleaños espera. Por supuesto que es muy conmovedora. Sí, y recuerdo que es una canción que le ha llegado muy al alma a las mamás, porque tú quieres que los abrazos, que las flores sean en Vida, que te pidan perdón pero en Vida, para que van a ir a una tumba a decirle Beatriz, perdóname, Beatriz, te amo, cuando en Vida no lo hicieron. Entonces queremos, yo le digo a mis hijos, hijos, en Vida se hacen las cosas. Yo casi no visito la tumba de mi padre, pocas veces la he visitado. ¿Para qué voy a ir a ser masoquista? Cuando lo amé en Vida, cuando él decía que yo era su mamá, cuando él decía que yo era su mamá, cuando yo no permitía que nada me le faltara, que nadie me le dijera nada, yo lo cuidaba como un tesoro. Todos los domingos así, llegar a las 5 de la mañana, dormía 3, 4 horas, me organizaba y salía por donde mi padre. Él me estaba esperando. Para charlar, para cantar juntos, para reírnos. Yo lo amé con un amor, diría yo que enfermizo. Entonces lo amé tanto, lo valoré, lo respeté, todo se lo di dentro de lo humilde. ¿En Vida? En Vida. Entonces siempre le digo yo a los jovencitos, uno de 13 a 18 años se cree el rey del mundo, de 13 a 18 años no respeta a nadie, de 13 a 18 años se le olvida a quien le dio la vida. Que no se nos olvide que hay una mamá que está esperando que le digamos que la amamos, que la valoremos y que la respetamos. Por eso es que yo pienso que Arelis ha tenido tanto éxito porque su música tiene unos mensajes que realmente le llegan a la gente al alma, son conmovedores pero además son lecciones de vida, además de su vida que nos ha enseñado tanto. Arelis, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, podríamos seguir hablando. Podemos hacer más adelante otra temporada. Pero por supuesto porque tenemos mucho, mucho más que contar, pero le agradecemos muchísimo que haya compartido estos momentos con nosotros, con los televidentes, muchas gracias. Me encantó el programa, un abrazo para todos, espero que aquellos jóvenes que nos hayan escuchado, les quede una lección de perseverancia en sus sueños, de respeto hacia sus padres, y bueno pues les agradezco mucho todo el respaldo a No Podemos Callar. Claro que sí, y el respaldo a toda esa maravillosa música de Arelis, en A.O., así que en las redes sociales que tiene tantos seguidores, por supuesto van a estar pendientes de todas estas historias. Arelis, verdaderamente un placer haberla tenido, y a ustedes, gracias por su sintonía, continúen la programación de City TV, Tu Mundo Aquí.